Lo que aquí hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia fue defender la libertad, defender la democracia y construir la paz. Aquí en Corea hay toda una oportunidad de conocimiento, de ciencia y tecnología, de capacidades en atención de desastres, en operaciones de paz y, por supuesto, de nuevas maneras de seguir desarrollando las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Si en Colombia ocurre, lo que ocurre aquí en Corea es que, a pesar de que se construye la paz, se mantiene el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se mantiene su modernización, pues esas mismas Fuerzas Armadas, en el caso coreano, han contribuido al desarrollo, al avance tecnológico y a convertir esta nación en una de las más prósperas del mundo. Estoy seguro que si hacemos lo mismo en Colombia, eso es lo que va a ocurrir. Esto va a fortalecer mucho la posibilidad que militares colombianos vengan a Corea a entrenarse en temas donde aquí hay avances especiales y que militares coreanos vayan a Colombia para aumentar su entrenamiento en esas capacidades que Colombia ha generado. En Japón, obviamente, están en un proceso de modernización y fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas, acorde con los tiempos que nos interesan en Colombia, pero hay una capacidad muy especial que nos interesa conocer, que es el tema de atención de desastres. Eso hace parte de todo este esfuerzo que venimos adelantando en estos años, donde por un lado mantenemos una planeación muy ubicada en el presente que implica proteger a los colombianos, luchar contra la criminalidad, una transición que, como se ha dicho, estará en manos de nuestras Fuerzas Armadas, dar la posibilidad de que exista un modelo de desarme, de desmovilización y de reintegración de los grupos armados y cómo las Fuerzas Armadas deben garantizar la seguridad en el país, incluso en ese escenario. Y, por supuesto, un modelo de fortalecimiento, modernización y transformación hacia el futuro, en donde hay que adaptarse a esos nuevos roles que son necesarios en el mundo moderno y que las Fuerzas Armadas más importantes del mundo tienen, como la atención de desastres, los avances en ciencia y tecnología, la contribución al desarrollo, entre otros tantos que estamos aprendiendo de estos modelos de Corea y de Japón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.